Enciende tus sentidos. Descubre lo nuestro. MBS Bolivia. Una nueva semana en Cristo TV con lo mejor de la movida nacional. Soy Angélica Barrintos y estos minutos están dedicados a producción nacional. Así que quiero que me acompañes a dar este breve repaso de lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a estar con el top 5 nacional. Vamos a estar también estrenando nuevas canciones. Hoy tengo un invitado de lujo. Sí, es nuestro invitado de lujo y ahí lo ves. También vamos a estar recordando algo del 2018 a un estilo urbano. Así que tengo mucha música para compartir el día de hoy. Quiero que iniciemos con la sugerencia nacional que por cierto llega de la Ciudad de La Paz. Y vienen muy bien acompañados junto a Elías Álvarez desde Argentina con esta canción que dice Mientras viva, si iniciamos con algo nuevo. La sugerencia nacional. Recordando cómo fue Cómo fue que me encontró Tu amor Reboza en mí la gratitud Cómo pagará tanto amor Por mí Diste tu vida en una cruz con mí Me rescataste de la Penelición Mientras viva yo te exaltaré Mientras viva yo te adoraré Nadie, nadie, nadie Entre mi gratitud por ti Para ti yo viviré Agradecido viviré Mis ojos yo te adoraré Mis ojos yo de ti Me rescataste de la Cómo pagará tanto amor Mientras viva yo te adoraré 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 Nadie, nadie Entre mi gratitud por ti Para ti yo viviré Ya se encuentra en Calidad de Sugerencia, ellos son Jason junto a Elías Álvarez Mientras vives la canción que ya puedes darle tu apoyo escribiendo vía WhatsApp 762-80102 Ahora sí es momento y de cambiar de música porque vamos a ir a los protagonistas Hoy tengo un invitado muy especial, un amigo de la casa y voy a contarte un poquito de él Él es Matamba, Juan Carlos Chiorino, pero más conocido como Matamba Es cantante, músico, productor, letrista, escritor, compositor, afro boliviano Bueno, él nació en Argentina pero es más boliviano que la Marraqueta Y hoy tengo el gusto de compartir con él, ha visitado bastantes países A ver, voy a nombrarte algunos de ellos para que podamos dar un vistazo a lo que él ha estado recorriendo Por Sudamérica, Centroamérica, Miami, Florida, ha estado representando a Bolivia por todos lados Y qué gusto y qué placer tengo yo de compartir con mi amigazo, con el hermanazo del alma Que Dios te bendiga Matamba, bienvenido a MVs Bolivia y hoy nos trae sorpresas Gracias, gracias, qué tal, qué gusto poderte saludar querida Angie ¿Cómo estás? Saludos ahí a todos en casa, a toda la familia del Sonido de la Vida A Cristo TV, son un equipazo, ustedes son multifacéticos Esta es tu casa Matamba, qué lindo tenerte Y tus inicios fueron más o menos por el 2006, si no me equivoco A ver, vamos a hacer un retroceso un poquitito antes de que nos cuentes lo más reciente Desde Kerux, pues, ¿no? Tenemos que irnos hasta Kerux, para eso tener... ¡Uy! Tengo que traer de vuelta el Gasper Fest Que cuando nos presentamos, cuando nos presentamos en la Ciudad de La Paz también, bueno Comenzamos finales del año 97 Con Kerux, con la banda Kerux, que fue la primera banda de hardcore de acá, de Santa Cruz de la Sierra Pero lo divertido de esto, o lo anecdótico de esto, es que el hardcore aquí en Santa Cruz de la Sierra Nace en la iglesia, ¿no? Kerux fue la primera banda y era un ministerio de alabanza, pues, ¿no? Entonces, con Kerux pudimos llegar a estar en el Festival Generación del Fuego Sí Festival recordadísimo y amadísimo ¿Cómo así? ¿Cómo no? Por todo Parte de la historia ¿No entiendes? Claro, ahí estuvimos, estuvimos en el Gasper Fest Que era un festival a partir del programa de televisión que tenía la chiquisita Que era el Gasper TV ¿No? Entonces, un programa de música que rompió todas las fronteras Todas las fronteras Y me acuerdo que en esa época escribían bandas de afuera que querían estar ahí en el Gasper también Es cierto Entonces, Kerux pudo estar Kerux pudo estar ahí también, estuvimos tocando Y no, tremendo, tremendo Desde entonces hasta ahora, ya mi carrera como solista, sí, arranca, arranca el 2006, como bien decís, querida Angie Mataba, gracias por contarnos un poquito de la historia Han avanzado los años también ¿Cómo te has sentido ya cantando con artistas internacionales? Tu talento ha crecido increíble, has hecho un boom Y yo creo que ha sido también escuchar la voz de Dios En hacer lo que deberías hacer Tu talento te lo dio y te expandiste Damos gracias, damos gracias por eso Bueno, sí Hemos tenido la bendición de poder compartir con distintos artistas Un montón de ellos Sí Poder estar Recientemente hablaba, hace un ratito puse un post De haber compartido con uno de los hijos de Bo Marley Haber recibido la invitación para este festival que fue en Estados Unidos En la misma casa de Bo Marley Cosa loca, digamos, ¿no? Sí Y ser, junto con mi banda, los únicos latinos de ser invitados ahí Pero a la vez los únicos cristianos, si se quiere, estando allí, ¿no? Y es que no tiene, no es una rareza, ¿me entiendes? Creo que es con esa naturalidad y con ese cariño con el que tenemos que dirigirnos O tenemos que compartir con los demás el mensaje, ¿no? Sí, tenemos una... No como una... Claro, no como una bandera de llegar y, pucha Te invitan a comer y ya ¿En qué ratito voy a meterle? Así, digamos, ¿no es? Y estar así como... Claro Sí Es como más natural Es algo... Es algo bien, bien Que requiere de mucho amor y de mucha paciencia De mucho amor y de mucha paciencia, ¿no? Entonces uno no interviene Porque a veces podría disfrazarse como que uno está desesperado por ser luz o algo así Y en realidad es carne también Es carne Porque seguimos nosotros teniendo el control de una situación de la cual Dios siempre tiene que tener el control El control de Dios no puede salirse en ninguna de sus formas Ni en las positivas Ni en las positivas Entonces eso es algo que tenemos bien en claro Y creo que ha podido permitir el llevar a estos corazones ¿Qué sé yo? Compartir con Shakira Con Black Eyed Peas No sé Mary Manson Este... Como también recientemente haciendo cosas hermosas Con Christopher Con... ¡Claro! Con Christopher Alucinante Con el Pastor Mark Moore Ahí Michael Tate Con Michael Tate Sí O sea Son leyendas para mí Exacto ¿Entendé? Dice Y toque en la casa De seguro Matamba Algo que me gustaría saber y que compartas con nosotros Es qué significa Dios para tu vida En todo este tiempo, en todo este proceso Es un caminar de subes y bajas Somos humanos Pero Dios siempre está ahí ¿Para ti qué significa? Alucinante lo que voy a decir Porque Dios para mi vida es La base De todas las cosas El fundamento El porqué del Ican El porqué del mensajero del Lion No hay mensajero del Lion sin el Lion Verdad Él es el Lion ¿Me entiendes? El Fire Lion No hay como sea Tenga falla Sin el dador del Fire Sin el dador del fuego ¿Me entiendes? Entonces Es a partir de Dios Que lo demás cobra Señor A partir de Dios Es que se suelta mi campo No viceversa No es que la música Terminó resolviendo Entonces Con un cambio de vida El cantar para el Señor No No Todo cobró Todo viene a partir de Yahshua A partir de Cristo A partir de Dios Es que todo Cobra sentido Pues Qué lindo Así nomás es Sí, es verdad Es verdad Matamba Llegamos al 2021 Ya casi con 25 años de carrera Qué rápido pasa Matamba Muy rápido Pero sigo pelateño Sigo siendo un pelo Muy bendecido Con una familia de tres hijos Así que Eso también es algo hermoso ¿No? De tener en la vida Tener una familia Que ahí la esposa Siempre está ahí firme No solamente Digamos Como una fan Sino la manager Que siempre está ahí apoyándote Y llegamos a este 2021 Que nos presentas algo especial Que vamos a ir recopilando Algunas canciones Que han sonado No solo a nivel nacional Sino internacional Háblame sobre este concierto En vivo Que ya se está promocionando Y muy pronto Vamos a estar también viéndolo Claro que sí Claro que sí Querida Angie Bueno Hemos tenido la oportunidad De poder ser invitados A pesar de esta pandemia A uno de los festivales internacionales Más importantes En habla hispana Estamos hablando Del festival Cosquín Rock Esta presentación Logramos Hacer un Blu-ray Un Blu-ray físico Que todavía la racista Puede conseguir A través de las redes Oficiales De Matamba Matamba oficial En Instagram Matamba En Facebook Ahí es donde generalmente Más estamos respondiendo Por si es que quieren El material físico Que es la manera En la que estamos moviéndolo Y recientemente Lanzamos en todas Las plataformas digitales El concierto Así En audio En formato audio En streaming ¿No? Para todo Entonces lo podés encontrar En Spotify En Apple Music Title YouTube Music La de tu preferencia Ahí está A disposición de todo Bueno Solo que el Blu-ray Viene con un montón De cosas Sonido Dolby Candela ¿Cuándo? ¿Para cuándo sale? Danos la sorpresa Para que estemos atentos Bueno El Blu-ray Ya está Ya lo tenemos Lo hemos lanzado Hace algunos Mesecitos ya Lo lanzamos Por las redes Lo lanzamos Por las redes La racita Ya lo estuvo Lo estuvo Adquiriendo Todavía quedan algunos Todavía quedan algunos Este Pero es un material De colección Buenísimo La imagen es Hermosa El concierto En sí Como tal Si quieren ver Al Lion Army Vivo Al Lion Army Completo Con toda la banda Este Tienen Que tener Este Blu-ray Te vuela la cabeza Y se ve Alucinante Dreadcore Boliviano Original A pleno Ahí lo tenés Claramente ¿Qué es el Dreadcore? ¿Qué es esto Esto del hardcore Reggae Y todo eso? Ahí lo podés Vibrar claramente Ese es un material No puede dejar De tener La raza Genial Alucinante Entonces vamos a estar Ya quedan muy pocos Blu-rays Así que si tú quieres Tienes que comunicarte Con Matamba Él está también Personalmente contestando Está siempre atento Matamba Queremos recordar contigo Esta canción Este videoclip Grabado por allá Por los dos mil Esta canción Que dice Frecuencias de amor Así al estilo Reggae A tu estilo Vamos a recordar Que también Forma parte De este concierto Así que Vamos a recordar Te parece Así que te invito Que tú lo puedas Presentar Loco Ahí está Grabado en el Dos mil siete En el marco Del festival Pepsi Music Ahí lo estuvimos Compartiendo justamente Con Black Eyed Peas Fain No More Merlin Manson Y un montón De artistas más Representando a Bolivia Pero sobre todo En estandarte De los estandartes Cristo Jesús Con ustedes Reggae rock Frecuencias Vamos Adiós Bienvenidos amigos Amantes De la canción De la música Del romance Les invitamos a escuchar Seguidamente A este grupo Hidalgo Estandarte del amor Denominados Matamba y Zion Presentándonos su éxito Reggae rock Para todos ustedes Transmitiendo Frecuencias De amor Estamos transmitiendo Frecuencias De amor Estamos transmitiendo Frecuencias De amor Yeah El mensajero De lion Atención Atención Al mensajero De lion Traigo Frecuencias De amor Para toda la nación Y ahora griten Salven al ritmo De lion Para bailar Reggae Music Enigma Hace falta invitación Esta danza Vaya que causa sensación Vibración positiva Para sanar el corazón Entiendo A ver quién pasa Quien nos encendió Si tú también me enciendo yo Hagamos que unidos Escuchen nuestra voz So Apreta play Y quita el bajón Apreta play Y quita el bajón Reggae rock No bailan en Jamaica Y en Capón Reggae rock En cada barrio Y en cada rinco Reggae rock Ponizando a madrampas Reggae rock Transmitiendo frecuencias De amor Reggae rock No bailan en Jamaica En cada barrio Y en cada rinco Reggae rock Ponizando a matamba Y sayo Reggae rock Transmitiendo frecuencias De amor Estábamos recordando Del año 2007 La música de Matamba Lo hemos tenido aquí En exclusiva Presentando sobre este nuevo concierto Que tú puedes ser parte también Adquiriendo su material Lo buscas como Matamba Oficial En Facebook Y en todas las redes sociales Es momento de hacer una breve pausa Y hoy ya regreso No te vayas Porque al regreso Estaremos recordando Cómo están las posiciones de temporada En la movida nacional Esto es MBS Bolivia Por Cristo TV No te vayas Segundo bloque de MBS Bolivia Con lo mejor de la movida nacional Qué feliz me siento De poder compartir Aquellas canciones Que forman parte ya De nuestra música Y de nuestra playlist Hoy te invito a que puedas también Unirte a nuestras redes sociales Y para ello Yo te invito a que puedas Unirte a lo que ya va a salir Ahí ya tienes Cristo TV Enlace Bolivia Y el sonido de la vida Dale like Porque ya vas a formar parte De la familia Del sistema cristiano De comunicaciones Ahora es momento De poder dar El repaso De las cuatro canciones Que se encuentran En movimiento Todo gracias a tu apoyo Y recuerda darles tu apoyo Escribiendo también En los comentarios Cuando posteamos En nuestras redes sociales ¿Qué tal? Si me acompañas Y damos el repaso De cuatro canciones Antes de conocer El actual Nuevo Número uno Los favoritos de la semana Los favoritos de la semana En la movida nacional M.B. Bolivia No hay nada más lindo Que sentirse seguro Y aprender a confiar Nuevo ingreso Para el recuento Junto a Por ministerios Confío en ti En el cinco Por esos momentos De tristeza Pero encontramos Una salida de amor Verdadero Uriel De Potosí Te lo cuenta Me libraste de mí En el cuatro De la ciudad de la paz Eléctrica band Con luz de mi jardín Inamovible En el tres Saber que sentimos Y experimentamos Una libertad genuina Es lindo cantar Junto a Lilibet Temo Con Soy Libre En el dos Ella llega Desde Santa Cruz De la Sierra Soy Libre Soy Libre Soy Libre En ti mi grito M.B. M.B. Bolivia Esas fueron las canciones Que ya se encuentran En movimiento Y algunos cambios Que han surgido Todo gracias A tu apoyo El día de hoy Yo quiero presentarte La posición Número uno De esta semana Que con once semanas En listas Llega al podio Como ser el favorito De esta semana Y Jesús Hacholima Se va con el número uno Con No dudaré Así que tal si disfrutamos juntos Y le subes el volumen A tu recetor Si estás en el YouTube También dale un volumen Puesto número uno Vengo ante ti a Donay Buscando tu dirección Y toda bendición Sé que conoces ya Lo que quiero decir Venías tu voluntad Venías tu obra en mí Y sin temor En ti puedo confiar Tú obrando estás Se hará tu voluntad Aumenta tú mi fe Quiero el mar caminar No dudaré jamás Tú eres la verdad No, no, no dudaré jamás No, 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 no temeré jamás Aunque pequeño soy Me fortalezco en ti Tú eres el gran Yo soy Completa tu obra en mí Eres mi torre fuerte Adonai Que me da libertad Eterno salvador No, 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 no dudaré jamás No, 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 no temeré jamás Escucha lo que quiero decir hoy Crece tu amor dentro de mí Y tu amor que del cielo bajó Y vino a la tierra para darme color Ese amor, ese amor que me rescató Ese amor, ese amor que me levantó No, 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 no dudaré jamás Tú eres la verdad Y sin temor en ti puedo confiar Tú obrando estás Se hará tu voluntad Aumenta tú mi fe Quiero el mar caminar No dudaré jamás Tú eres la verdad No, 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 no dudaré jamás No, no, no temeré jamás Y sin temor en ti puedo confiar Tú obrando estás Se hará tu voluntad Aumenta tú mi fe Quiero el mar caminar No dudaré jamás Tú eres la verdad No, 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 no En programas anteriores Hemos conversado con Jesús Hacholima Y nos decía que esta canción Iniciaba con un momento así de queja Por el tiempo que estamos pasando Pero luego se dio cuenta que Debemos nosotros aprender a confiar en Dios Aprender a que nuestra fe sea basada en Él En alguien de quien jamás nos va a fallar Así que el número uno era para Jesús Hacholima Con la canción No dudaré Si te gusta recuerda que puedes seguir dándole tu apoyo Y ahí sale al pie de tu pantalla El número donde tú puedes agregarnos 762-80102 Es tiempo de mi despedida Como siempre disfrutamos de muy buena música Y de invitados de lujo Donde podemos compartir su talento y su música Yo me voy con un buen recuerdo del año 2018 Donde Vico Durán estaba cantando bastante fuerte Ni stop ni pausa desde Sucre Él llega para compartir su música Que Dios te bendiga y te abrace Nos reencontramos Dios mediante la próxima semana Con lo mejor de la movida nacional Nos vamos Como dice Vico Yeah Chao Bonus Track Vico Durán 2018 Lo mío es récords Nixon Beat Yeah Yeah Como decía regresé Parado frente a Vico Pa' que escuche usted Pues tengo un llamado fuerte Como un pacto Y pasaron los años Y esta sigue intacto Desde el primer acto Y el momento exacto Con Dios hay contacto Que bromo sin pacto De nada me jacto Pues él hace todo Él es quien me dicta Yo solo redacto Marcaré con bases sobre instrumentales Que darán las clases De como se hace Te llevo otra fase Sin pagar peaje Música y mensaje Bienvenido al viaje Desde el gran linaje Con cerudo paje Donde sea el boleto Pero no equipaje Que sube el coraje Que el orgullo baje Como es de costumbre Caridad te traje Tú que dijiste Donde se fueron Pues se perdieron No hay nada nuevo Hoy te confieso Que eso es cierto Tienes razón Aquí nada nuevo Porque traemos La misma historia La que tenemos Para contar Que Cristo vino Por ti Yo su vida Y hoy quiere darte La libertad Nip, 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 nip Stop ni pausa Nip, 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 nip Stop ni pausa Nip, 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 nip Stop ni pausa Stop ni pausa Rima y flow Eso es Necesario Pero Hay algo Más extraordinario La visión Me la dio El soberano Te lo dije en la comarca Yo te lo repito Seré como una vela Que muere Alumbrando Este quere lata Con drabo, bachata Desporo, corbata Hidrata, sin lata Grata y sin la plata Seré tu fogata Luz en caminata Me envió que eres cata Tapida y no mata No metas la pata Te automaltratas Como piñata No eres garapata Ni gata, ni rata Y sata, ni lata Tu pinta barata Pero Dios te ama Te llama Te sana Su amor Hoy derrámate Quinta la escama Marca el cardiograma Te pone la flama Es todo el drama Cambia el panorama Perfecta amalgama Que tu alma ciclama Reclama y brama A cada mañana Ya ese vacío Su amor engrana Esto es que te ama Esto es que te ama Junto a Lexi Que lo suyo es récord Y tú sabes que lo mío Es recordarte Que aparte de darte Pularte Queremos hallarte Alcanzarte Y hacerte tan parte Antes que sea demasiado tarde Bambiri, 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 bambiri No pierdas el tiempo Que se te hace tarde Que se te hace tarde Esto es mi pausa 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 Enciende tus sentidos Descubre lo nuestro MBS Bolivia MBS Bolivia